Mira, Chucky, hice albóndigas suecas, bebé. Como te gustan. Cariño, ¿para qué te molestaste? Bueno, quería que todo estuviera absolutamente perfecto. Steph, ¿qué diablos es esto? Es un parque de juegos, bobo, para el cuarto de niños. ¿Sabes, Chucky? Aún conservo el anillo. ¿Qué anillo? El que dejaste para mí. Lo encontré en el manto la noche que te mataron y nunca me lo he quitado. Ah, ese anillo, el que tomé de Vivian Bampelt. ¿Vivian qué? Vivian Bampelt. La tiré al río, recuerdas. Ese anillo vale cinco mil o seis mil dólares. Fácil. ¿Quieres decir que no me ibas a pedir matrimonio? ¿Estás loca o qué? ¿Tú pensaste que nos casaríamos? Pero si estarás. No has cambiado. Y nunca lo harás. ¿En qué estaba pensando? Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es sacarme de este cuerpo de una vez por todas, chiquita. No. Creo que te prefiero así como estás. Eres muy lindo. ¿Te pareces a un pequeño bebé? El bebé tiene cosquillas, 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 cosquillas. Bien. Mamá, ¿está cansada? Es hora de dormir. Está bien, entiendo. Tú aún quieres una vida de familia, de acuerdo. Nos casaremos. Lo siento, pero no me gustan los chicos. Mi madre siempre decía que el amor te da la libertad. Pero no es cierto, Chucky. He sido prisionera de mi amor por ti desde hace mucho tiempo. Ahora me toca vengarme. ¡Más me vale que me saques de aquí ahora mismo! Dulce sueño, imbécil. ¡Yujú! ¡Ya llegué! ¡Oh! Si no sabes jugar bonito, tendré que quitarte todos tus juguetes. Tengo una sorpresa para ti. He estado pensando en lo que dijiste sobre el matrimonio. ¿Sí? Creo que sería bueno que te casaras. ¡Nena! ¡Qué buena noticia! ¡No te arrepentirás! ¡Te lo prometo! ¡Te trataré como a una princesa! ¿Eh? ¿Qué es eso? Tu novia. Con este anillo, nos unimos para siempre. ¡Oh, Chucky! Realmente es bella. ¡Te juro que te mataré, Tiff! ¡Felicidades, Chucky! Creo que ahora querrán estar a solas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.